And now we're going to the stage, Mexican Collage Representando a México Mexican Collage And we're in competition Música Ella a mí me dice papi, toma lo que te manda Ella a mí me dice papi, toma lo que te manda Entonces aunque yo no quiera, tengo que seguir llorando Entonces aunque yo no quiera, tengo que seguir llorando Esto es amarga señores, hay para seguir gozando Esto es amarga señores, hay para seguir gozando Que nadie me diga a mí, esto no me está gustando Que nadie me diga a mí, esto no me está gustando Y continuamos con nuestra competencia Nos vamos a ir al Open